¿Cuáles son las cinco cosas más importantes de tu vida, Fran? Mi madre... ¿Qué diría yo? El ser buena persona. O sea, quiero decir, no hacer daño a la gente. O sea, me parece importantísimo. Aunque a ti te hagan daño, o sea, no hacer daño. Eso me parece clave. Claro, es que lo estoy llevando por este tema, pero... Sí, sí, de verdad que quiera. No sé por dónde... Mis amigos, que al final yo no tengo hermanos. A mi madre no podía tener más hijos. Entonces, mis amigos son mis hermanitos. Llevo tres. Sí, te faltan dos. El jamón de jabúo. Bien. Y el Rivera. Vino, vino... Un buen Rivera. Un buen Rivera. Ya has visto, he puesto una parte... Una parte tal... Familiar, un poquito sentimental y un poquito de marca España. Y luego un poquito... Un poquito... Un jamoncito y vino... Buena combinación. Buena combinación. Sí. La verdad. Sí, sí, sí. Para que mentirnos. Sí, sí. Me gusta, me gusta comer. Pues, también tiene que hacer. Esperará.